Continúa la manifestación por parte de la Mesa Directiva de Obras Públicas. El líder del Sindicato del Ayuntamiento, Héctor Manuel Buchanan Domínguez, comenta que no habrá afectaciones en las labores que realiza el personal en cuanto a la recolección de basura o mantenimiento de la ciudad. El trabajo sigue igual. Mi gente sigue trabajando y, como lo dije, nosotros no queremos perjudicar a la comunidad. Declara que tiene programada una reunión con el secretario del Ayuntamiento y el presidente municipal para revisar la situación, por lo que espera todo se resuelva pronto. El día de hoy me habló el secretario del Ayuntamiento por parte del presidente municipal. Nos vamos a reunir el día de hoy. Me van a avisar más al rato a ver a qué hora nos vamos a sentar en la mesa. Buchanan menciona que no se ha tenido ninguna declaración por parte del director de Obras Públicas, Luis Lara, pero reafirma que el sindicato siempre ha visto por el bien de la ciudad, por lo que los servicios públicos no se detendrán. Es por eso que solo los miembros de la mesa directiva están realizando la protesta. Iván Mesa, Meganoticias.